Somos hijos de esta tierra, bendita de Chiloé, de gente humilde y sencilla, que jamás olvidaré. Reforzados agricultores y artesanos a la vez, leñadores y pescadores, crecen mi gente de Chiloé. Leñadores y pescadores, crecen mi gente de Chiloé. Somos hijos de esta tierra, somos huiquiches también, de bajo sangre del pasado, de los defensores de Chiloé, de mujeres abnegadas y luchadoras a la vez, en la tierra, mar y en el bosque, sus frutos se pueden ver. Hola, me llamo Rodolfo Bastenes, me gusta mucho el arte, soy profesor de Estado en Artes Visuales y Tecnología en el Liceo Politécnico de Quillón. Y mi hobby, un pasatiempo ya más profundo, porque también me gusta la música, es pintar. Y aquí estoy trabajando en un óleo acrílico sobre tela de una marina, una embarcación que se encuentra descansando en el mar. Y he realizado hartas obras, como ustedes ven, en acrílico. También he hecho obras en acuarela, témpera, paisajes. Y lo que más me fascina son los retratos que, bueno, aquí no tengo muchos porque los veo entregando a sus dueños, pero creo que más adelante sí haré una exposición. He estado exponiendo en algunos lugares, cosa que se inició, me acuerdo, que hace como un año atrás, en el lanzamiento de un libro, me acuerdo, el juicio, un libro que hubo en que yo traté de darle un aire distinto al acto que hubo, presentando algunos de mis trabajos en aquel entonces de acrílico. Y de ahí me fascinó la idea de exponer. Y ya esta sería ya mi cuarta exposición, o quinta, no recuerdo bien, de qué he hecho. En el verano estoy exponiendo la Expo Quillón, acá en Punta de Lapa, Quillón. También he estado exponiendo algunas obras en algunos locales, en Ancú, en especial, me acuerdo, el Fogón Chilote, ahí un amigo, en un rincón estuve exponiendo y vendiendo mis obras en el verano, lo cual me gustó mucho, me permitió adquirir nuevos elementos plásticos para trabajar en esto, del acrílico, en esto del paisaje. Y son hartas las obras que he realizado. Tengo acá, tengo un acrílico de aproximadamente 90 por 60, que se encuentra atrás, el Perla Azul. Tengo también los sueños, este que también es un acrílico de un poco menor tamaño, de 70 por 60, donde se muestra la rada de Quillón, donde hay varias embarcaciones que están fondeadas, y con un bote que, como para centrar un poco la idea del descanso, de la tranquilidad, donde se ve un mar tranquilo. También tengo otro acrílico, también acá del muelle que está al lado del muelle artesanal. Todos estos acrílicos, algunos los pinto en terreno y otros los pinto en base a las fotografías que algunas veces, de los lugares que más me interesan, los voy rescatando, como este caso de los astilleros de Quillón. Acá hay un... este acrílico de 90 por 60, es 90 por 70, es de los astilleros de Quillón. una lancha que está en reparaciones y que también me fascinó por el asunto de las luces y sombras y lo que es un poco el ritmo de los colores y a la vez también un poco de las texturas de las maderas y el sentido de las luces y sombras que le da cierta profundidad al cuadro. Me gusta mucho, me fascina mucho esto de la pintura y como les digo, soy profesor en el Liceo Politécnico donde me preocupo de las carreras técnicas, la parte de tecnología y también de tratar de rescatar a ver si de repente me encuentro con algunos valores que se interesen por la plástica, cosa que es más o menos complicada en estos lugares, pero yo creo que a futuro sería bueno. Y me inquieta también el interés de algún día, antes de irme de la comuna, que se haga una casa del arte, en especial de lo que es la plástica, para los talentos locales que hay y que yo conozco varios de ellos. ¿Qué más te podría contar? Aquí tengo mis elementos, mi rincón del estudio, donde tengo mis acrílicos, tengo mis medium para rebajar un poco el acrílico y los distintos pinceles. Cada pincel tiene su propio trabajo, o sea, ninguno sobra, todos faltan. Cada pincel es para una cosa especial, como puede ser este, que es para los pastos, para los pastos, para hacer pastos. Aquí también para las cosas planas y para crear un poco de textura en los cuadros. La gracia del acrílico es que se puede recuperar zonas en que se han cometido errores, porque el acrílico, si bien no tiene la capacidad profunda que tiene el óleo en cuanto a cubrir zonas, el acrílico en sí también se puede hacer eso un poco más pastoso, tiene buen brillo, buena capacidad de luz y, como te digo, también tiene una facilidad para los detalles. También he trabajado el óleo. Más adelante, a medida que vamos conversando, te mostraré algunos trabajos también en gráfica, en especial de regalo. Fue tu nombre de esta tierra, con orgullo esta historia cantaré, Irán fue tu apellido, un indígena de Chiloé. Navegaste por los mares de tu isla, siempre vacías al sur de Quellón, respetando los vientos y mareas, con tu lindo y gran chalupón, conocí parte de tu isla. Como te decía, no solamente trabajo el acrílico, sino que me gusta, esto por ser como para practicar, para soltar un poco la mano, una de las tantas casas que hay aquí en Quellón, esta está hecha en gráfica, gráfica sobre papel. Tengo altos trabajos sobre gráfica sobre papel, porque siempre estoy practicando, siempre estoy soltando la mano, me fascina la luz y la sombra. Aquí tenemos esta casa que está más o menos cerca del centro, cerca de la plaza de Quellón, por ahí por donde está el Colegio de Profesores. Al frente de la plaza encontramos esta otra casa, que también es un poco un ícono dentro de la ciudad, que es la casa que está al frente de la plaza, justamente al norte, al lado norte de la plaza. Me han dicho que es la casa donde estuvo diorología Borges, pero no sé. aquí también me fascina el hecho de trabajar un poco las ventanas con gráfica, es puro lápiz, mano alzada. También tenemos esta otra, que también es una casa ícono, aquí en la comuna, que espero alguna vez se forme una política de rescate de un poco de estas construcciones que son propias de la ciudad, para las generaciones futuras. En gráfica también, esto está al frente de la iglesia evangélica Camino a la Plaza para venir a la Paz. Y tenemos también los famosos retratos que a mucha gente le gusta. Este es un personaje que me trae muchos recuerdos, una gran persona. Claro que se la saqué en un momento difícil de su vida, cuando venía recién saliendo del hospital, después de pasar una enfermedad bastante complicada, él ya no está, ya no existe. Falleció hace un par de años atrás, don José Carrera Lillo, también hacía poesía, yo creo que uno de los poetas que conozco de Quillón, yo diría el poeta que conozco de Quillón, y me encontró su prosa, y aquí esta gráfica se la hice yo, este dibujo se la hice yo y lo mantengo conmigo. También hay personajes un poco más comunes que lo he ido retratando porque me han visto, me han parecido atractivos para dibujarlo, también en gráfica, el borrachito, el vaso, le llamo yo este cuadro, el vaso. Ahí veo las transparencias y el brillo del vaso, más o menos, donde hay un tinto que está a punto de servirse. Me gusta, me fascina mucho esa textura que se forma en los rostros, esas luces y sombras, ese juego que se genera por la luz y los contrastes, en especial en las personas que tienen la cara golpeada por los años, su forma de vida y etc. el vaso. Y otros personajes más también, otra persona que también desaparecía, una amiga conocida, que siempre la veíamos en la calle, yo también la dibujé, la señora Marina. Aquí tengo su retrato, entre otras cosas los que he guardado porque todos los otros retratos se los he entregado a las personas que me lo han mandado a hacer, no cuento con ninguno de ellos porque ya están en su poder, la señora Marina, la señora Marina, ¿cierto? Y otra casa más, como les digo, siempre estoy practicando un poco las luces y sombras, otra casa más, aquí tenemos otra casa que también, también está frente a la plaza, que está al lado de la casa anterior que mostré también de la plaza y también un juego de luz y sombras donde los detalles están hechos con grafito, lápiz que uso generalmente el 8B, 6B, 4B, no menos que son los lápices especiales para la gráfica y otro personaje también que a muchos les fascina cuando lo ven que también lo tengo guardado por acá, es Don José Don José que en este momento se encuentra en un asilo en Castro y que me acuerdo que una vez le tomé una foto y después lo dibujé e hice la gráfica de él y así pues hay varios tengo muchos dibujos que también me permiten un poco practicar este, soltar la mano como se dice en esto del arte pero como te digo lo que más me fascina justamente son los retratos y los que menos tengo para exposiciones me comprometo más adelante a hacer una exposición de retratos el problema como te digo que como son personales la gente los manda a hacer no cuento con ellos porque los termino y se los llevan ya me voy despidiendo orgulloso de ser chilote doy gracias a la vida por navegar en mi bote ya me voy despidiendo orgulloso de ser chilote doy gracias a la vida por navegar en mi bote gracias a la vida por la playa almeja, choga y chorico por el pulmai de la ola y el curando que es lo más rico gracias a la vida por la playa almeja, choga y chorico por el pulmai de la ola y el curando que es lo más rico hola yo soy Sergio Lecler vivo aquí en este recodo del mar se podría decir con un paisaje muy bonito a lo lejos se divisa Quillón y bueno aquí yo me dedico a la pintura a la poesía a escribir cuentos historias esta es mi vida en este rincón del mundo este es uno de los cuadros que hice que aquí está Punta de Lapa y las dos islas y Lila y Tec y la pasión de niño fue la la pintura he hecho muchos cuadros a lo largo de mi vida y la poesía también me ha tocado acá he conocido Chile gracias a Dios de punta a punta por las invitaciones de de municipalidades casas de la cultura eso me ha dado a mí un pie de conocer muchos pintores en Santiago por ejemplo en La Serena a lo largo de Chile y también para difundir mi poesía que ha sido hasta el momento muy bien aceptada estoy contento por eso y bueno yo a veces de mi pintura hago poesía y de mi poesía también pinto hago una una simbiosis se podría decir entre las palabras y la pintura a veces la pintura las convierto en letras para hacer un poema otras veces la la poesía hay un cuadro escrito ya que es llegar y pintarlo así que esa es mi forma de estar acá y de soñar porque este es un lugar especial para soñar viajo a mi pequeño velero que tengo acá viajo a mis libros en mis pinturas y este lugar del sur del mundo es adecuado para esto para poder meterse en los distintos ámbitos del arte estoy feliz de estar en este lugar del mundo aunque solo pero la vida me ha entregado lo que yo quiero y yo recuerdo un cuadro que hice cuando tenía como 17 años que lo tiene un amigo ahora y era el Quijote y el Sancho Panza y me trae muchos recuerdos porque es muy simbólico el Quijote por sí es simbólico de la vida y el Sancho Panza claro el amigo sin condiciones así que me encantó mucho ese cuadro y de los últimos que he hecho fue una noche él tiene el mismo casi nombre de una música clásica que se llama una noche en el monte calvo donde hice las almas volando alrededor de un monte donde arriba está Satanás también y cuando llega la luz y ahí simboliza todo ese cuadro cuando llega la luz las almas malas arrancan se empiezan a disipar las tinieblas y llega la luz ese creo que es también que ha sido algo que me ha gustado mucho y sobre todo las flores también lo simbólico me gusta mucho hay uno que aquí llegó también que aquí no voy a hablar por mí y voy a hablar lo que la gente ha opinado últimamente ese cuadro se llama La fábrica y va en el ámbito del cubismo y ese cuadro para mí es bastante simbólico a decir lo crudo que son las fábricas lo que no es tan humano y todo es hierro movimiento ruido pero eso no tiene nada que ver con el ser humano y eso quiero destacarlo también en algunos cuadros que hago yo que son más simbólicos son como como podría decirlo como una especie de de pequeñas palabras para imaginarse un abismo por ejemplo en esa forma creo yo que estoy haciendo eso y a lo largo de la vida he hecho mucho mucho trabajo cuando yo era joven por ejemplo pintaba muy bien y la vida uno la rudeza de la vida le ha quitado las sensibilidades por eso que ahora ya en mi edad he vuelto de nuevo a la pintura he vuelto a la poesía a escribir porque creo que el tiempo ya el tiempo y soy privilegiado a poder poder elegir este camino que todos no lo pueden elegir ¿cuántos cuadros más o menos a la fecha ha realizado una estimación más o menos? a lo largo de mi vida yo creo que unos 400 300 muchos están perdidos en el tiempo ya los últimos que hice son 20 cuadros que los que voy a exponer ahora pero voy a liar como 15 y los otros 20 que los últimos que hice los tengo en una exposición en la estación de Cartagena yo en mis pinturas también quería decirlo es una es un viajar por el mar del arte donde yo no me gusta mucho copiar paisaje porque hay que ser muy osado para copiar la la el arte de Dios así que todo lo que hago yo lo hago de mi de mi imaginación mis pinturas abstractas mis pinturas viene de paisaje no quiero ser demasiado atrevido para copiar algo que millones de veces es más perfecto de lo que uno puede hacer así que ustedes podrán apreciar mis pinturas con esta exposición y yo creo que soy nuevo en la pintura todavía a pesar de que he pintado muchos años pienso que siempre hay en este mundo tan diverso hay siempre excursiones que hacer en 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 sí mismo meterse en su alma para poder pintar lo que nadie conoce como uno de los cuadros que tengo yo que se llama ADN donde ese cuadro es una una reflexión que tengo yo del futuro de la genética por meterme en un mundo de la genética lo que podríamos lograr con él una algo muy de un contraste desértico donde el hombre cambió en su estructura hasta molecular y las aves las cambió su paisaje y todo así que esa pintura es más o menos esa es la idea que tengo y bueno ahí ustedes van a poder apreciar alguna y cualquier cosa que ustedes se me pueden preguntar bueno aquí podemos ver tenemos uno que se llama ADN el que les decía yo donde hay un una especie de de mirar al futuro a lo que nos podría llevar la la manipulación genética por eso que tiene esta forma el el cuadro de un hombre medio no normal de de ave también que sale de de lo común y donde todo el paisaje está es agreste porque no confío mucho en el hombre yo más confío en la manifestación de Dios para crear las cosas el hombre como vicia perder algo pienso que en ese aspecto ya se han hecho pruebas donde no ha resultado muy bien esto no quedan muchos años por ahí pero eso es lo que simboliza ese cuadro más o menos después está la usina que es la muestra de un fábrica podría ser que es la muestra de una fábrica moderna donde todo es metal que también lo describen delante y más o menos esa es la forma de por qué hice ese cuadro yo iría dos colores medio bien suaves o sea un poco también más oscuro que nada después Punta de Lapa que es este donde aquí está la isla Cailina y la Laitec el mar que pega a la orilla de la playa donde hay roca y donde sea el volcán Milimoyo al fondo después tenemos este que hice con una idea no más de lo que es la parte del frente donde hay dos araucarias y una cascada que se ve el mar a lo lejos y después tenemos el faro también es una idea de mucha agua de mucha niebla donde resalta una construcción del hombre para poderle avisar como es común a los barcos que ahí hay roquerío todo eso y después está Torres del Paine una idea de como yo pienso que podría ser algo que me gustaría conocer mucho Torres del Paine después está Dimensión Dimensión es el cuadro que que habla de es de tipo cubismo también que habla de una parte muy de un mundo paralelo se podría decir donde destaca una fruta que es muy esa fruta es muy quiere decir mucho lo que da la naturaleza y lo construido en un mundo paralelo que no tiene nadie con nosotros es algo por ahí la cosa después está Jarros y Flores Jarros y Flores es un es un especie de flores muy delicada con un jarrón metálico hay como una cosa que se contrapone que también es una pintura que la hice pensando en las pinturas antiguas por eso hice esa después está Greda Gredas y Fruta donde se ven unas frutas muy coloridas que está en el ámbito podría decir del impresionismo y los colores son fuertes no son muy naturales pero quise destacar algunos detalles en los colores y también en el metal que va por la orilla de la Greda si se puede ver fácilmente ahí después Calas de mi jardín esas calas son las que estaban en mi jardín y me gustaba mucho esa forma de de luz y sombra de las calas medio verdosas las sombras eso quise destacar ahí y en un atardecer donde las donde las calas salen de la oscuridad como que como que se iluminan solas y después está el otro que son unas calas que se llama el el macetero que ahí quise resaltar también el macetero y unas calas que también eran de mi jardín quise sacarla en esa forma cuénteme la anécdota del cuadro que usted llevó a Río Bueno que se llamaba las Torres del Paine no esa ese ese un cuadro que yo le llevé a regalarle a la municipalidad al alcalde allá donde yo quería que ellos estuvieran una pintura porque me me trataron muy bien en Río Bueno donde como usted puede saber yo hice los contactos como un año antes que vinieran acá donde ellos no sé me privilegiaron en su atención en todo fue algo muy muy hermoso y yo pienso que que esas relaciones con distintas partes donde hemos ido nos nos engrandecen como personas y nos 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 hacen personas mucho más amistosas con nuestro entorno que son nuestros mismos compatriotas así que bueno este es el que hicimos allá de por el contacto que que luego los trajimos de invitación acá es la la antología que hizo la la biblioteca de Quellón en primer encuentro poético con Río Bueno así que y aquí donde salemos salimos todos salimos el nuestro visitante y poetas de acá también y nos reunimos bastantes personas en ese tiempo me acuerdo y aquí salen todos los poemas de los de los poetas de Rudolf que un poeta de allá también también sale la señora Elsa Ruiz poetiza de allá también y bueno David Martínez Muñoz un joven que pienso que está recién incursionando pero se lee bastante bastante madera para ser un buen poeta y entre ellos tengo uno acá que es un poema que hice yo que se llama El Pincel Viejo que se lo hice a la pintura a este a este se lo hice ¿podría declamar alguna? por supuesto el mismo y este va por la pintura y dice así en mi taller de pintor un viejo pincel desechado y maltratado parece decirme fui un pequeño dios pintando desde ángeles a querubines dándole motivo al pintor y a sus nobles fines trementinas óleos y espátulas fueron mis compañeros más el trabajo a mí todo me lo daban y ya nadie me recuerda solo por ser un pincel un poco estropeado tuve el poder del pintor hasta el don de la creación hoy viejo y cansado todos se olvidan de lo que he realizado donde prolijamente pintaba el amanecer otras el mar y la tormenta mezclando pinturas como el rojo vermellón o el café cianá formando matices como joven pincel ágilmente sobre la tela ha pasado el tiempo ya nadie me recuerda de mi pelo sedós y dorado y recuerdo que hasta finas damas para mí posaron para este viejo pincel descorazonado enseñé a un joven pintor que de virtuoso se daba realizando yo lo que él comentaba hoy calvo y despreciado nadie sabe lo que he logrado tal vez solo son aventuras de un viejo ya olvidado pero perdón alguien me mira desde un rincón es una dama de mi creación ese poema se lo dije al héroe que yo veo siempre que el pincel que lo desechan y lo botamos pero quise resaltar a lo intangible quizás en un agradecimiento con las pinturas que yo he hecho al pincel donde ya por eso digo calvo que ya no tiene pelo cuando era joven los caballos rubios bonitos y al final termina como todo hombre termina desechado y maltratado y tiene mucho que ver con el hombre porque el hombre también queda calvo después de todo lo que le han hecho ya no sirve sobre todo en esta sociedad moderna así que ese es un pequeño homenaje al pincel que lo han usado todos los pintores así que estoy contento de ver este poema toda esa sabiduría que hoy puedes compartir no te la de una escuela te la de al diario vivir te la de al diario vivir si te la de un como todo pues con las